¡Por el espacio estoy volando! ¡Algo genial estoy dibujando! ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, mi dibujo he continuado. No, algo no me ha gustado. Creo que me he equivocado. Ahora el borrador debo agarrar. ¡Ah! ¡Alguien me debe ayudar! Los dibujos trato de borrar. Mejor la hoja voy a tirar. Otra hoja voy a tomar. Un dibujo nuevo voy a empezar. Por la hoja voy a pasar. Y el dibujo voy a borrar. ¡Y esto aquí he dejado! ¡No! ¡Mi dibujo han arruinado! Al culpable voy a encontrar. ¡Mira! ¡Esto puedes usar! Con esto al espacio podré volver. Creo que algo más tengo que hacer. ¡Esta engrapadora te daré! ¡Genial! ¡Ahora sí despegaré! ¡Adiós! ¡Pronto te visitaré! ¡Esto me está acalorando! ¡Ahora el sudor me estoy secando! ¡Esto no está funcionando! ¡Demasiado estoy sudando! ¡Oye! ¿A dónde vas a ir? Creo que mamá tengo que seguir. De la casa estamos saliendo. ¿A dónde nos estamos dirigiendo? A la fábrica hemos entrado. ¡Y los robots ya han despertado! ¡Los robots se están levantando! ¡Esto nos está emocionando! ¡Le voy a enseñar a cocinar! ¡Esto me va a encantar! ¡Debo cocinar! ¡Debo cocinar! ¡Este candelabro tienes que cambiar! ¡Toda la sala debes aspirar! ¡Sé que eso te va a fascinar! ¡Ahora me tengo que retirar! ¡Y al fin podremos descansar! ¡Ya es tarde! ¡Casi es hora de dormir! ¡Pero la puerta no puedo abrir! ¡Los robots me están ignorando! ¡A la policía estoy hablando! ¡Están arrestados! ¡Al auto deben entrar! ¡Qué rayos acaba de pasar! ¡Con mi super vehículo voy a ayudar! ¡Y a los robots voy a atrapar! ¡Muy lejos los he mandado! ¡Genial! ¡Nos ha salvado! ¡Rápidamente al lavabo voy a llegar! ¡Y las manos me voy a lavar! ¡Perfecto! ¡Ya estoy terminando! ¿Qué es eso que estoy observando? ¡Mucha basura estoy mirando! ¡Ahora una mosca está llegando! ¡Ajá! ¡Muchos gérmenes están apareciendo! ¡Y a la mosca se están subiendo! ¡La mosca en la cocina ha entrado! ¡Auch! ¡Me he tropezado! ¡Sobre la comida se va a poner! ¡Y se la va a tratar de comer! ¡La comida tendré que examinar! ¡Muchos gérmenes voy a encontrar! ¡Esto lo tengo que solucionar! ¡Ahora la comida voy a lavar! ¡La manzana voy a cepillar! ¡Y la pizza también voy a limpiar! ¡Ahora la pondré a secar! ¡La hamburguesa también he lavado! ¡Pero el hot dog no se ha dejado! ¡León, por favor debes parar! ¡La comida preparada no debes lavar! ¡De la mosca no me puedo deshacer! ¡Unas trampas podemos poner! ¡Listo! ¡La trampa he colocado! ¡Y la comida he resguardado! ¡Genial! ¡A la mosca voy a atrapar! ¡Y de la cocina la voy a sacar! ¡Una malla protectora voy a colocar! ¡Las moscas ya no podrán entrar! ¡La comida ahora podrás entregar! ¡Con cuidado vamos caminando! ¡Los dulces estamos encontrando! ¡Los dulces tenemos que agarrar! ¡No, no los pueden tocar! ¡Otra cosa tendrán que buscar! ¡Está bien! ¡Nos vamos a marchar! ¡Los dulces yo puedo cuidar! ¡Este lugar voy a patrullar! ¡Escondidos estamos acechando! ¡Algo genial estamos planeando! ¡Es hora! ¡Los dulces voy a agarrar! ¡No! ¡Ahora te debes alejar! ¡A la cárcel nos va a mandar! ¡Pero rápidamente vamos a escapar! ¡No, yo estoy cavando! ¡Y por él nos estamos arrastrando! ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¡De nuevo algo están tramando! ¡Aquí los dulces voy a guardar! ¡Y ya no me voy a preocupar! ¡Al fin del hoyo vamos a salir! ¡Esa cosa cómo la vamos a abrir! ¡El martillo no ha funcionado! ¡Con mucha fuerza he jalado! ¡Ningún dulce hemos encontrado! ¡Ni modo hemos fracasado! ¡La trampa ha funcionado! ¡Los dulces no han tomado! ¡Ningún dulce han agarrado! ¡Genial! ¡Llevo la hora de saltar! ¡El avión vamos a dejar! ¡Nuestras maletas estamos cargando! ¡Ahora estamos aterrizando! ¡En este hotel se pueden quedar! ¡Este hotel les va a encantar! ¡A ese hotel quiero llegar! ¡Yo también me voy a apurar! ¡Auch! ¡Me han atropellado! ¡Pero mi cuarto me ha encantado! ¡Qué divertido! ¡Me encanta saltar! ¡No! ¡La cama vas a quebrar! ¡Esto sí que me va a decepcionar! ¡A toda velocidad vamos a avanzar! ¡No! ¡Alto! ¡Deben parar! ¡Está prohibido! ¡Se puede lastimar! ¡Mejor el hotel nos vamos a cambiar! ¡Vengan! ¡Este hotel les va a encantar! ¡Tus clientes te voy a robar! ¡Ahora en la cama vamos a saltar! ¡Genial! ¡Esto es tan divertido! ¡Ups! ¡Creo que algo se ha caído! ¿Qué es eso que estoy viendo? ¡Ahora al carrito me estoy subiendo! ¡Afuera del hotel vamos a terminar! ¡Pronto la tormenta va a llegar! ¡La habitación se está inundando! ¡Oh, oh! ¡Esto no me está gustando! ¡Al primer hotel vamos a regresar! ¡No! ¡Tú no puedes entrar! ¡Ven! ¡Tú sí podrás pasar! ¿Qué es lo que estoy viendo? ¡El bloque de hielo se está cayendo! ¡Mi bastón mágico sacaré! ¡Y el bloque de hielo desviaré! ¡Una tienda de hielo ha llegado! ¡Bien hecho, León! ¡Lo has logrado! ¡Genial! ¡Esto me va a alegrar! ¡Pero ahora la lluvia va a llegar! ¡Creo que me debo apurar! ¡Oh, no! ¡A esa nube debo ayudar! ¡Mi bastón mágico voy a tomar! ¡Ahora la nube voy a liberar! ¡Ahora la rama voy a reparar! ¡Como nuevo el árbol va a quedar! ¡Algo increíble está sucediendo! ¡Otra tienda mágica está apareciendo! ¡Una misión más que he terminado! ¡Gracias por habernos ayudado! ¡Genial! ¡Esto ha sido maravilloso! ¡El piso no deja de humear! ¡Un poco de agua voy a echar! ¡Sí! ¡Otra tienda he encontrado! ¡León! ¡Al fin lo has logrado! ¡Ahora qué está pasando! ¡Espera! ¡Algo está faltando! ¡Otra misión tengo que cumplir! ¡Pero mi estómago empieza a rugir! ¡Mucha fruta te voy a dar! ¡Esta paleta te voy a regalar! ¡Ahora la noche está llegando! ¡Y yo por fin estoy descansando! ¡Mucho frío está haciendo! ¡Hola chicos! ¿Qué está sucediendo? ¿El frío los ha despertado? ¿Y las cobijas que les he dado? ¡En las camas estábamos saltando! ¡Y con la cobija estábamos jugando! ¡Increíble! ¡Estoy decepcionado! ¡Algo más estoy recordando! ¡Otra cobija estábamos jalando! ¡Creo que muy fuerte jalamos! ¡Y esa cobija también quebramos! ¡A sus camas deben regresar! ¡Y sus disfraces se deben quitar! ¡Los uniformes me han regresado! ¡He quedado muy decepcionado! ¡Pero otra cobija estoy observando! ¡Sí! ¡Ahora estoy recordando! ¡Los niños estaban jugando! ¡Y yo de frío estaba temblando! ¡Y una de sus cobijas me han dado! ¡Ahora ya no estoy enfadado! ¡A la tienda al fin he llegado! ¡Pero ya la han cerrado! ¡Pero algo magnífico he observado! ¡Las cobijas de superhéroes he tomado! ¡El dinero he dejado colgado! ¡Y con las nuevas cobijas he llegado! ¡La competencia ahora va a iniciar! ¡Vamos! ¡Tratemos de ganar! ¡Ah! ¡Ya nos van a derrotar! ¡Oh! ¡Perdón por bostezar! ¡Algo más tenemos que intentar! ¡Ya sé! ¡Ese vehículo podemos usar! ¡Al carro me voy a acercar! ¡Y ahora al gancho voy a agarrar! ¡La cuerda del carro he jalado! ¡Y a la otra cuerda la he atado! ¡Ahora al vehículo subiré! ¡Y rápidamente de reversa avanzaré! ¡Genial! ¡Ahora sí! ¡Vamos a triunfar! ¡Rápido! ¡A tu papá debemos ayudar! ¡Con mucho esfuerzo estamos jalando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto no me está gustando! ¡Creo que el coche se está atorando! ¡Y ahora mamá estoy enlodando! ¡La cuerda del coche se ha quebrado! ¡Y por fin nos han derrotado! ¡Ahora estas pesas deben cargar! ¡Pero creo que no lo van a lograr! ¡No! ¡Ya déjame de molestar! ¡Creo que ya nos vamos a marchar! ¡Increíble! ¡Esto me va a asombrar! ¡La proteína necesito comprar! ¡Ahora la proteína voy a probar! ¡Y creo que sí va a funcionar! ¡Esto deben probar! ¡Nos va a ayudar! ¡Ahora tenemos que regresar! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahora nos están ganando? ¡Oh no! ¡Qué rayos ha pasado! ¡Salimos volando! ¡Esto es inesperado! ¡Oh! ¡Me encanta pintar! ¡Todo lo voy a retratar! ¡El viento muy fuerte está soplando! ¡Y el velo de la novia se está llevando! ¡La novia se ha entristecido! ¡Y su velo ha perseguido! ¡Mi velo es recuperado! ¡Pero mi vestido se ha manchado! ¡Oh! ¡Esto no puede pasar! ¡Así no me puedo casar! ¡Me he puesto a buscar! ¡El detergente te voy a dar! ¡Oh! ¡En el vestido lo pondré! ¡Un poco de agua agregaré! ¡Empapada la leona va a quedar! ¡Y la limpieza va a iniciar! ¡El ventilador ahora voy a prender! ¡Y la espuma se va a deshacer! ¡Pero la pintura no se ha ido! ¡Y el pelo se ha teñido! ¡No te pongas triste! ¡No debes llorar! ¡Ahora te vamos a disfrazar! ¡Mucho papel de baño voy a usar! ¡Con cuidado lo voy a enrollar! ¡Esto no me está gustando! ¡Como una momia estoy caminando! ¡Rápido tengo que actuar! ¡A la novia debo alegrar! ¡Mi saco voy a pintar! ¡Y todos nos podremos relajar! ¡Mis pantalones también pintaré! ¡Esta boda salvaré! ¡Somos una pareja con estilo!